El Sur es una marca joven en el mercado ecuatoriano que cuenta con un variado portafolio de productos en categorías de frutas frescas, frutos secos y granos secos, con una amplia variedad de presentaciones enfocados en la nutrición, energía y bienestar. Me acompaña Diego Avilés, gerente de marketing. Yo quiero darle la bienvenida en Boa. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, María Antonieta. Es un gusto estar aquí para contarte un poco de los productos que tenemos ahora en el mercado. Así es, nos ha traído algunos productos, amigos televidentes. Y es que El Sur cuenta, les comento, con el respaldo de Base Sur, empresa comercializadora de frutas, de cereales y especias y otros alimentos también con más de 25 años de trayectoria en el mercado ecuatoriano. ¿Cómo inicia esta nueva línea de productos empacados, que es lo que vemos aquí? Seguro. Nosotros, Base Sur con más de 25 años en el mercado ecuatoriano, comercializando frutas secas, granos secos y fruta fresca, decide comenzar a trabajar estos productos para ponernos al alcance del consumidor final. Cada vez más hay una preocupación en los consumidores acerca de alimentarse mejor. Y qué mejor que hacerlo con este tipo de productos que, por supuesto, aportan energía y nutrientes para el beneficio personal. Y facilitan también, ¿no? Por supuesto. Facilitan el tema, se lo puede tener en la cartera, por dar un ejemplo. ¿Cuántos productos posee el portafolio y en qué presentaciones vienen? Nosotros tenemos en este momento 35 productos en tres categorías, que manejamos fruta fresca, frutos secos y granos secos. Actualmente, entre presentaciones, son 100 productos que manejamos en el portafolio general, ¿no? Dentro de esta línea de frutas frescas encontramos las nuevas manzanas cortadas frescas, ¿verdad? Aquí las tenemos justamente, están listas para comer. Se encuentran en presentación individual de 65 gramos y en multipack de 5 unidades. ¿Cuál es el beneficio de consumir este producto? Bueno, la manzana tiene muchos beneficios como tal. La fruta es excelente fuente de fibra, antioxidantes, hierro, que es ideal para el organismo. Mucha gente la consume por esto. Pero además de ser un excelente alimento, tiene la ventaja de que al venir empacada y lista para consumir, uno la puede llevar en la cartera, en la noche de los chicos, en el bolso, para un refrigerio de media mañana y es súper versátil. Esa practicidad es el valor agregado que tienen estos productos. Esta es la individual, la que nos estaba mostrando, ¿verdad? Esta es la individual, correcto. Perfecto, porque acá también tenemos, pues, entre los productos que nos ha traído una fundita más grande, que de pronto es para tenerla en casa. Por supuesto. La funda individual se la encuentra más que nada en estaciones de servicio y con Zumba al Paso. Las fundas multipack de 5 se la encuentran normalmente en supermercados, ¿no? ¿Y cuál es el proceso del empaque? Porque la fruta, el manejo de la manzana es delicado. Claro, la manzana pasa por algunos procesos. Primero se selecciona la manzana y, por supuesto, se lava, se sanitiza, se corta y se empaca. Todo esto se lo hace en un ambiente especialmente, digamos, adecuado para este manejo, porque es un producto bien delicado. Entonces, de esa forma, con todos los controles de calidad, podemos garantizar que el producto se mantenga fresco durante 15 días. Bueno, otra línea de productos que ha crecido mucho, sobre todo en los últimos años, es la de los frutos secos. ¿Qué han desarrollado ustedes para esta línea? ¿Sabes qué? En frutos secos entra un desarrollo de tendencia de consumo. Cada vez las personas piensan más en el tema de alimentación sana, nutritiva, y los frutos secos aportan una cantidad de nutrientes que las personas reconocen como beneficiosos. Para empezar, el tema de vitaminas, proteínas, y sobre todo, en el caso de los frutos secos, tienen muchos aceites esenciales que ayudan para el colesterol, para el corazón, para el bienestar general. Ahora, nosotros en este desarrollo hemos sacado algunos productos que vienen ya sea individuales, digamos, una nuez que viene sola o una almendra que viene sola, pero también hemos desarrollado mixes variados que permiten tener un poco de todo y poder tener no solo un alimento saludable, sino también rico. Con esta combinación hace que sea una excelente opción para un refrigerio o un piqueo o brindar, ¿no? Bueno, también, como lo comentábamos, cuentan con tamaños personales dirigidos a tiendas. Un poquito rápidamente abordemos lo que hemos traído, o lo que nos han traído. Claro, por supuesto. Hoy. Nosotros estamos trabajando el desarrollo de las tiendas con presentaciones personales. Estas presentaciones chiquitas permiten trabajar en el punto de venta, sobre todo en el consumidor que maneja la tienda, que es un manejo de punto de precio. Entonces, logramos tener presentaciones con precios de 25, 50 centavos, 75 centavos, un dólar, y que estén al alcance, ¿no? Son algunas las presentaciones que podemos observar. Correcto. ¿Y ustedes ya están en el mercado? ¿Dónde los podemos adquirir? Sí, estamos ya trabajando estos productos hace algún tiempo. Estamos ya con toda la gama de frutos secos en desarrollo de tiendas, supermercados, comisaría de totía, avícolas de portal, y también con el desarrollo de las manzanas, además de estos puntos de venta en estaciones de servicio, digamos, gasolineras móvil, Primax, estamos en supermercados como Nelson, y sobre todo en la tienda del barrio, que ya estamos con la cobertura, con las presentaciones pequeñas. Con esas presentaciones que nos han traído. Y gracias, Diego, por compartir, por brindarnos todos estos productos realmente. Que les vaya muy bien, que sigan creciendo. Encantada, María Antonieta, gracias a ti y gracias a tu programa. Bueno, amigos televidentes, yo los invito a ustedes a ingresar a nuestras redes sociales, porque en ellas ustedes podrán ver nuevamente las entrevistas que realizamos en el programa. Podrán revisar y compartir nuestras notas a través del Facebook y YouTube. Nuestra página web es www.telerama.es, además, por supuesto, pueden seguirnos en Twitter, en arroba, en boja.es.